Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El otro día estuve haciendo una sesión de fotos de pareja con Blanca y con Vidari. Nos metimos unas tres horitas en el estudio. Y la verdad que tengo que decir que es un trabajo del que me siento especialmente orgulloso por los resultados finales. La sesión fue cada vez mejor. Fuimos de una manera muy creativa, aportando ideas a los novios, aportándola yo, a veces apoyándonos en alguna imagen de referencia. Cada vez fue mejor. Hicimos un estilo bastante variado para conseguir esa variedad en el trabajo final. Casi por cada estilismo monté un esquema de iluminación diferente. Quiero que estéis especialmente atentos a los esquemas que vais a ver, porque es difícil explicarlos todos. Con los pequeños tips que suelo poner, es difícil explicarlos todos el por qué lo puse, por qué lo monté así o las potencias. Pero bueno, fijaros bien en estos esquemas y si tenéis dudas, como siempre me preguntáis y os responderé lo antes posible. Espero que os guste, tanto como nos ha gustado a nosotros. Fue, como os digo, un trabajo muy creativo y también bastante divertido. Y como siempre, cualquier duda o consulta, me ponéis un comentario por aquí abajo o a través de mis redes sociales. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!